Buenos días, hoy es martes, 8 de agosto, estoy en las obras de la ribera del Calderón. No han empezado a cubrir todavía o a revestir esta parte del muro. Veo un par de trabajadores justo abajo del puente de San Isidro. Es una de las cosas que les falta por hacer. También tienen que terminar con ese paseo que va por la orilla oriental del Manzanares. Y sobre todo tienen que hacer el parque, tienen que cubrir primero todo ese hueco con tierra y luego ya tienen que empezar a hacer el jardín. Obra que debería estar terminada para otoño, así que vamos a darnos una vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad. Como os comentaba, esta es una de las cosas que falta por hacer. Revestir todo este muro, el que está más al sur del puente de San Isidro y este tramo de aquí. Por lo que se han estado trabajando en limpiar un poco las pinturas, los grafitis, pero ya podéis ver que los han vuelto a cubrir. Así que ahora veremos cómo está todo desde la otra orilla del río Manzanares. Toda esta parte de aquí ya dije que está prácticamente terminada, que faltarían por poner los puntos de luz. Porque ya sea un paseo, digamos, peatonal normal y corriente, como si es un paseo para las salidas de emergencia, tiene que tener puntos de luz. Es lo único que yo creo que falta por instalar. Está puesta toda la vegetación. Aquí podéis ver el aspecto del río Manzanares, que no baja con mucha agua, cosa que también es normal en esta época del año. Ya estoy al sur del puente de San Isidro. Ya podéis ver cómo está todo esto. Esa promoción de vivienda ya sabéis que es River Park, que está ocupando lo que en su día fue el fondo norte del Estadio Vicente Calderón. River Park 2 estaría donde el fondo sur. Y es la promoción de viviendas que va a empezar ya a tener sus primeros inquilinos en septiembre. Es decir, el mes que viene. Y aquí ya sabéis que esto, bueno, pues a partir de otoño, cuando los árboles empiecen a perder sus hojas, pues volveremos a ver el famoso muro. Ahí está el puente de San Isidro. Y ya sabéis que todavía falta por hacer ese puente peatonal, que unan ambas orillas, me imagino que elegirán una zona céntrica. Y ya no sé si unirán las partes bajas de las orillas, la parte alta del parque nuevo con Madrid Río, quizás incluso sea un puente con varios niveles, eso todavía no se sabe. Y ahí podéis ver las dos promociones de River Park asomando por encima del muro. La de la derecha es River Park 2. Voy a optar por cruzar de nuevo por la presa número 7, que está un poquito más al sur, porque ahora vais a ver que están desmontando una de las grúas torre de, yo creo que es la promoción de Amenábar. Desde aquí es imposible saberlo. Pero ya podéis ver que están trabajando en una de las grúas torre. Yo creo que podéis ver por lo menos cuatro, pues la pluma de una a las dos del centro. Ya veis que han desmontado una parte. Así que quizás si tengo suerte puedo ver cómo desmontan el tramo de la derecha. En este punto de la obra ya la verdad es que trabajadores no se ven. O sea que me imagino, quiero pensar que están todos al otro lado. Es que no hay ni una sola farola en el paseo de la otra orilla. Eso es lo que a mí me falta. Ya digo que sea un paseo para andantes normales y corrientes, o sea un paseo solo pensado para las salidas de emergencia, faltan farolas, lógicamente. Falta iluminación. Aparte de que adoquinar un paseo de ese tipo también se me hace extraño. Preferible, yo qué sé, las faltas o algo así. Pero bueno, eso ya lo averiguaremos también en su momento. Esta es la zona que está más al sur del sarcófago. Esto está abierto ahora, no sé muy bien tampoco por qué. Ya veis que no hay nadie vigilando. Evidentemente no voy a entrar. Toda la parte que está encima de la cubrición tiene que llenarla de tierra para luego poder hacer el parque justo encima. Aquí podéis ver River Park 2. Prácticamente terminado. De hecho ahora mismo no se ve ni siquiera ningún trabajador dentro y aquí tampoco se ven trabajadores si no me atrevo a decir si han avanzado algo desde hace dos semanas o no con todo el tema de las tierras. Todo esto tienen que cubrirlo con tierra para luego hacer el parque encima. Aquí tenéis acceso M30 en sentido norte. Pues aquí tenéis el aspecto actualmente. Todos estos coches, si pertenecen a la obra del parque, pues no lo sé. Ya veis que no hay ningún trabajador y ya digo que no sé si realmente ha habido avances en las últimas semanas. Aparentemente todo sigue igual. No hay ninguna pala excavadora ni nada que pueda mover la tierra que está aquí justo almacenada en el centro. Y esto es River Park 2. Esto es River Park. Yo estoy donde, digamos, estaba antiguamente el lateral este del Estadio Vicente Calderón. Yo creo que podéis apreciar que todavía faltan algunas ventanas por instalar. en la zona que está por lo menos al interior donde parece que hay una piscina. Y lo que os digo, yo creo que con un par de excavadoras en dos semanas podrían avanzar bastante con toda esta montaña de escombros, pero de momento no se ve ningún tipo de movimiento. Ya estoy en la calle de Alejandro Dumas. Yo creo que a esta promoción de viviendas tampoco le puede faltar mucho para alcanzar su altura máxima por el otro lado. Aquí yo creo que ya ha llegado al máximo. Ahora vais a poder ver arriba. Están las cadenas tensas así que no creo que tarde mucho en empezar a bajar esa parte de la pluma. Han cortado la calle, lógicamente, para meter esta grúa. Así que me voy a quedar por aquí a ver qué tal. Pues justo lo que intentaba prepararme para grabar desde una mejor posición, pues justo la han soltado para ver para dónde va esto. Me imagino, no estoy viendo aquí ningún camión así que posiblemente vaya directamente para el suelo. ¡Suscríbete! Estoy casi debajo, no sé si debería apartarme un poquillo. Pero bueno, no, yo creo que estoy lejos. Nada, la van a dejar aquí. hay una especie como de bloque de hormigón. Yo creo que va a ir justo encima. ¿O va a ir directamente al suelo? No, debería ir al bloque. O al suelo, no tengo ya claro, no. No, yo creo que va a ir al suelo directamente. No, yo creo que va a ir al suelo directamente. Ahí tenéis la otra parte de la pluma. Ahora mismo van a quitar, no sé si es un eje de rotación, ese segmento que veis ahora mismo en pantalla, que es donde está el motor y donde permite rotar a la grúa torre. O sea que esta promoción está ya bastante avanzada. Y por ahora mismo están en su hora de descanso los trabajadores de todas estas obras de viviendas. Y esta guía os muestro hace dos semanas que va a ir con un revestimiento blanco que va a quedar bastante bien. Ya estoy al lado del Paseo de los Pontones. Son las 10 y cuarto de la mañana y parece que estamos ya como si fuese a las 2 de la tarde del calor que hace. Ya sabéis que estamos otra vez con ola de calor en toda España o por lo menos en gran parte de España. Aquí podéis ver esta fachada que da al oeste. De esta promoción de viviendas. Y ahora ya iré al Paseo de los Pontones. Pues aquí tenéis el plano desde el Paseo de los Pontones de las promociones de viviendas. Creo que esta la están anunciando pero yo me imagino que hasta el año que viene nada. Y esta que aparece aquí que es la que hace esquina con el Paseo Imperial yo creo que ya está prácticamente acabada. Quizás ha faltado algún detalle pero ya veis que el aspecto es de una obra acabada. Termino aquí el recorrido por hoy. Estoy en el Paseo de los Pontones. Ya habéis visto que aparentemente en el parque no han avanzado prácticamente nada en el último mes. Es la sensación que da. A lo mejor me estoy equivocando. Tampoco han avanzado con el muro con el revestimiento del muro que está en la otra orilla. Así que vamos a ver si en las próximas semanas avanzan en estos puntos. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen martes. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.